Blackpink continúa dándonos sorpresas. Recientemente, Ryan Tether, el productor discográfico estadounidense, mencionó a Lisa en una reciente historia de Instagram. Recordemos que anteriormente dijo que estaba trabajando con un artista tailandés y ahora confirmó que era Lisa. En tanto, los fan bases de Lisa y Rosalía han comenzado a tuitear una combinación de emojis y a decir que se trata de una canción con Rosalía como feature y que consiguieron la información por una fuente muy confiable. Cabe mencionar que Lisa en su momento dijo que lanzará nueva música este año, después de una larga pausa musical, revelando que una de sus colaboraciones soñadas es con su amiga Rosalía. De hecho, el año pasado había un fuerte rumor de que Lisa iba a aparecer como cameo en un MV de la Rosalía, pero al final jamás salió, aunque Rosalía fue la primera en decir que quería colaborar con Lisa, así que la posibilidad es muy fuerte. Cambiando un poquito de tema, Siko mencionó en su entrevista con Billboard que escuchó algunas canciones, es decir, demos del full álbum de Jenny, y dijo que habían muchas buenas. Por su lado, Rosalía tuvo una reciente entrevista con Lewis Hamilton, ambos como embajadores de la marca Rimowa, donde nos platicaron abiertamente sobre sus viajes, su amor por la música y sus perros. Aunque lo que más llamó la atención fue que Rosalía contara que el momento más memorable en su vida fue su asistencia a Coachella. Y no solo eso, sino que además está dispuesta a contarle la experiencia a sus nietos. Jisoo tampoco pasó desapercibida. La cantante fue mencionada por la editora digital Sonakshi Sharma este 12 de mayo, donde dijo que al presenciar la colección Trinity de Cartier, pudo dar fe del hecho de que Jisoo tiene la piel como la porcelana que parece generada por IA. En tanto, Jisoo celebró el cumpleaños de su perrito Dalgum, sorprendiéndolo con un festín de comida. Además aprovechó en contar una anécdota que estremeció a Bling, donde dijo que Dalgum es la razón por la que ya no tiene parálisis de sueño.